hola a todos muy buenas bienvenidos al canal de youtube de escuadrón priming bienvenidos a este especial un nuevo especial dedicado esta vez a game boy game boy color en los 10 mejores juegos los 10 mejores plataformas para la consola portátil de nintendo para la primera portátil de nintendo vamos a hacer un repaso a los que personalmente considero que son los los 10 mejores plataformas bajo mi experiencia bajo lo que jugué hace ya bastantes años y bueno es una lista que no tiene por qué ser del 10 al 1 estricta directamente sino que puede variar depende del momento que me pille pero sí que son los que considero que tienen que estar ahí del 10 al 1 a lo mejor más adelante tengo otro pensamiento pero bueno si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo bueno lo veremos al final del vídeo me encantaría leer vuestra opinión vuestros comentarios y bueno vamos allá empezamos en el top 10 con un clásico estamos hablando de donkey con land 2 desarrollado por rare salió a la venta en 1995 y hablamos como no de un plataformas que nos intentó ofrecer una experiencia jugable muy parecida a la versión de super nintendo que tanto nos enamoró que tanto enamoró al mercado videojodil y bueno estamos hablando de un port a una consola con menos potencia pero que realmente se desenvuelve bastante bien y nos ofrece una aventura porque no realmente entretenida y divertida hay que señalar que los niveles de este juego no son exactamente iguales que los de su versión mayor la versión de super nintendo y es que aunque esos niveles se llamaban igual el diseño era bastante diferente además del mapeado el mapa era también diferente a versión de super nintendo a la versión de super nes una decisión que al principio chocaba un poco pero que luego se te pasaba sobre todo viendo luego en plataformas que era este juego la historia también cambia un poco si hacemos caso al manual del juego en esta ocasión hay una hay una erupción volcánica que devuelve la anteriormente hundida isla cocodrilo devuelta a la superficie del océano por lo que nuestro enemigo carl consigue secuestrar a donkey kong es un juego que especialmente recuerdo con mucho cariño y personalmente es el por que más me gusta de los que llegaron a a game boy hay gente que pensará que quizá es mejor donkey kong land 3 o un tresor primero yo personalmente me gustó más este donkey kong land 2 se defiende muy bien y más que bien durante seguramente los más de 40 niveles que tiene el juego ofreciendo una aventura que no te hace echar de menos una conversión exacta de lo que era la versión de super nintendo de sns y además está llena de coleccionables o sea esto es un reto es un plataformas divertido ameno y era muy fresco recuerdo como anécdota que en clase éramos unos cuantos los que teníamos el juego y las vivencias y anécdotas eran eran para recordar además otro de los grandes recuerdos que aún a día de hoy no se me olvida y muchas veces veo por youtube y lo añado aquí ahora en el vídeo es el spot publicitario que estuvimos viendo en españa por televisión durante durante una temporada sin duda siendo un niño o un adolescente hacía que deseará tener ese videojuego y ahora pasamos al número 9 al puesto 9 es uno de los últimos juegos de gameboy gameboy color estamos hablando de shantae desarrollado por white forward y salió en 2002 salió ya bueno al final de la vida que muy color como he dicho salió al final de la consola de nintendo la portátil gameboy color está en el mercado gameboy advance y fue un juego que recibió muy buenas críticas y fue muy bien aceptado pero las ventas no acompañaron estamos ante un plataformas realmente original como ya hemos dicho desarrollado por white forward y que fue distribuido por capcom allá en el año 2002 la historia de este juego gira en torno a una especie de genio llamado shantae y su tarea es ser la guardián de una pequeña ciudad de pescadores y hasta la fecha podemos decir que su vida ha sido bastante tranquila pero un día un grupo de piratas liderado por la temible risky boots ataca la ciudad y todo cambia a partir de ahí shantae se mete en una gran aventura que le hará viajar por todo el mundo para acabar con un montón de enemigos y así poder detener el malvado plan de risky realmente este juego que disfruté hace bastantes años sí que es verdad después de su lanzamiento e incluso a día de hoy se sigue sintiendo fresco comparado con muchas plataformas que salieron en esa consola en lo jugable shantae tiene la particularidad de poder convertirse en diferentes animales que le ayudarán a pasar por diferentes obstáculos durante la aventura además de encarar la lucha con algunos enemigos de forma más fácil esto es una forma de avanzar por los niveles que le da bastante... es muy interesante como curiosidad una de las habilidades de shantae es que puede usar su melena como si fuera una especie de látigo contra sus enemigos y esto es algo que recuerdo desde la primera vez que me quedo ahí como grabado la primera vez que lo vi me resultó curioso a la vez que gracioso en el apartado técnico pues destacar que sin ningún tipo de dudas lo bien que se mueve el juego y el detalle que tiene en todo su recorrido de principio a fin nos encontramos con unos gráficos en dos dimensiones bastante bonitos y sobre todo fluidos acompañado en todo momento de unas animaciones que ya quisieran de verdad otros juegos de la época en el apartado sonoro me gustaría destacar que tiene una gran variedad de melodías muy marcadas que hacen que el juego tenga sobre todo más intensidad y más personalidad en definitiva estamos ante lo que yo considero un gran plataforma que debe ser jugado por todo fan del género y bien es cierto que nos dejó un buen legado después ya que han ido saliendo versiones para consolas posteriores pero este shantae es mágico y este shantae a fecha de la grabación de este vídeo se acaba de anunciar para Switch la ROM que estamos comentando ahora pero me parece que con muy pocas mejoras es decir la ROM tal cual para Switch es decir si le dais una oportunidad es un juego que os gustará seguro pasamos al número 8 al top 8 este es otro clásico el Gargolais Quest Capcom salió por parte de Capcom en 1990 y es uno de mis preferidos el Gargolais Quest que viene de la coletilla del Ghost and Goblins que es un spin-off de la saga Ghost and Goblins y bueno fue publicado a principios de los 90 ya tiene 31 años un juego que ha envejecido bastante pero que aguanta el tirón y bueno nos trae una nueva visión de lo que era la mítica saga que triunfó en NES y bueno hace nada recibimos un remake de Ghost and Goblins pues bueno este era un spin-off bastante curioso y seguramente una de las cosas que más llama la atención y que más nos gustaba de este juego era esa nueva visión ya que en esta ocasión nos ponemos en la piel de Firebrand que es la Gargola Roja de Ghost and Goblins y Ghosts la que literalmente nos hacía la vida imposible en la saga principal y por qué no por eso mismo pues fue una gran idea por parte de Capcom de la desarrolladora pues darle una propia aventura a esta Gargola y poder ponernos en la piel de ella y protagonizar su propio juego desde otro punto de vista y esto fue algo que a mí en su día me gustó bastante aunque realmente es una aventura plataformera pura y dura y quizá no es la más rápida y fluida así que considero que es uno de los mejores plataformas que además nos introducía algunos toques de rol quizá sí que se podría decir que ve bastante de Final Fantasy lo que se refiere a la movilidad por el mapeado en aquella época Final Fantasy lo estaba petando y bueno, era normal que X juego pillara de otro, etc. Bueno, hablando del juego y su duración pues no es una duración excesiva ni corta puede durar una hora y media, dos horas que para el catálogo que tenía la consola pues ya estaba dentro de esa media pero la verdad es que es un juego realmente intenso en todos sus niveles aquí encontramos un total de 6 mazmorras cada una llena de peligros enemigos diferentes y cada mazmorra con un Final Boss que la verdad cada cual era más sorprendente y como ya he comentado hay mapeado y podemos ir por él y hablar con personajes luchar contra enemigos en ese mapeado aparte de los niveles y conseguir objetos es un plataforma que en su mayoría de desarrollo es lateral pero tiene ese pequeño toque RPG que hace que se note más fresco para lo que podíamos encontrar en la época bien es cierto que podemos mejorar nuestro personaje tanto en salud como en habilidades físicas y la verdad es que era un juego que entretenía de mucho y a pesar de ser un spin-off pues llegó para quedarse y pienso que pegó un poquito en la mesa y es uno de esos clásicos que merecen ser jugados que merecen ser jugados y que para mí debe estar en la lista de los mejores plataformas de Game Boy saltamos al número 7 y nos encontramos a Kirby's Dream Land 2 desarrollado por HAL Laboratory que salió a la venta en 1995 y sin duda es uno de los indispensables para Game Boy una aventura que marcó hoy mucho a mediados de los 90 de la mano de Kirby y que se convirtió en un icono de las consolas portátiles de Nintendo principalmente a raíz de este juego pues abrió un camino a seguir ya de cara a los siguientes Kirby en esta aventura por primera vez tendremos aliados que nos acompañarán en los niveles para ayudarnos y además tendremos la absorción de poderes tan conocida ya en la saga Kirby será la primera vez también en este juego que podíamos guardar la partida en toda la saga era ya, bueno era un avance que ya iba llegando es un plataforma divertido y hace no mucho se descubrió como curiosidad algún que otro secreto como que ha dibujado una especie de bloques en el aire que muestran una supuesta mujer desnuda como curiosidad pero realmente es un juego divertido y principalmente adictivo como son todos o la gran mayoría de Kirby pero como en los juegos de Kirby lo que más ayuda a introducirte en la aventura es la tremenda banda sonora totalmente característica y diseñada para este juego aunque es un juego diseñado para Game Boy clásica y la paleta en pantalla es de escalas grises con el accesorio de Super Game Boy podemos ver algunos colores además de un marco colorido como por ejemplo pasan otros muchos juegos como los Pokémon poco más que decir es un Kirby con una historia bueno una historia no muy digamos importante pero sí justa para tener un mundo muy interesante muy divertido y al final es un plataformas Kirby puro y duro que abrió muchas puertas a los juegos que vinieron después y yo creo que lo consideramos como uno de los imprescindibles de Game Boy y un plataformas que a pesar de ya 26 años después sigue siendo ese juego mágico que tantas horas de diversión nos doyó pasamos al top 6 al número 6 y nos encontramos con Wario Land 2 desarrollado por la propia Nintendo y que salió a la venta a finales de los 90 en 1998 si bien es cierto que el primer Wario Land llegó y sentó unas bases anteriormente la segunda parte mejoró todo lo visto y nos ofreció un título realmente bueno y un plataformas por qué no decirlo simpático divertido y realmente largo para los juegos que había en ese momento en el mercado de Game Boy al jugar a este juego pues notabas que el equipo de desarrollo quiso darle un toque más maduro en su jugabilidad y también no por qué no en su narrativa que era simpática y que te invitaba a seguir durante las más de 4 o 5 horas de duración que este juego tenía controlamos a Wario un Wario inmortal que es realmente fuerte y que debe ingeniarse durante una gran cantidad de niveles cada uno con su propio diseño exclusivo a través de una gran variedad de puzzles y principalmente es un juego cargado de humor es un juego que te echabas unas risas en aquella época y aún a día de hoy recordándolo pues se echa de menos este tipo de juegos en Wario Land 2 hay mucho que explorar muchísimo y sobre todo recolectar encontramos como alrededor de 50 niveles y tendremos que buscar en cada rincón para hacernos con monedas y medallones a través de zonas secretas y una gran variedad de enemigos que iremos encontrando el apartado musical también acompaña y muy bien en cada escena aunque quizás es el punto más flojo del juego o no lo recuerdo tan brillante como los demás sí que es cierto que tiene melodías inolvidables y que cumplen realmente su función lo que sí que está claro es que técnicamente está por encima de casi todos los juegos de la consola la primera aparición de Wario en versión color y con una mejora de diseños y sprites que te hacen gozar y mucho cuando lo tienes frente a tus ojos personalmente creo que es uno de los juegos más entretenidos y divertidos que nos dio el catálogo de Game Boy y que merece ser recordado como Musha de la portátil es un juego que cualquier poseedor de la época seguro que lo jugó lo disfrutó y si no habéis tenido una consola y no lo habéis disfrutado es un juego que merece ser pasado porque acabaréis con una sonrisa en vuestra cara es un juego increíble ahora saltamos al número 5 al puesto número 5 ya llegamos a la mitad de la tabla y llegamos a un juego clásico básico total estamos hablando de Metroid 2 Return of Samus publicado por Nintendo al principio de los 90 en 1991 y es que después de una primera parte que realmente sentó unas bases en la saga en la primera sobremesa de Nintendo en NES pues nos traían una continuación para la portátil de Nintendo que iba a ser uno de los mejores juegos de Game Boy sin ningún tipo de dudas por lo menos para mí es un juego que cambiaba un poco la jugabilidad de lo que ya habíamos conocido pero que la hacía quizá más directa para avanzar por las zonas teníamos que matar a cierto número de Metroids de Metroids y cuando matamos a esos números de Metroids por ejemplo 20 40 lo que fueran se nos había nuevos niveles que explorar eso sí la dificultad era bastante alta en el sentido de que no teníamos un mapa que consultar a no ser que el truco que se usaba en muchos juegos que era coger papel y lápiz y hacerlo a mano a medida que íbamos avanzando pues si ibas haciendo el cuadradito la flecha y te ibas haciendo tu propio mapa algo muy típico en aquellos años o incluso tener la suerte de encontrar el mapa en alguna revista o en alguna guía oficial por aquella época eso le añadía un plus de dificultad aunque ya tú también te lo podías yo he recordado muchas veces que ya me sabía el mapa de memoria seguramente fue un juego duro de roer para muchos usuarios incluso para la prensa fue una especie de espina entre el primer Metroid y el Super Metroid quizá por ser portátil y ser una aventura más áspera no tan accesible pero con el paso de los años ha ganado Adeptos y ha conseguido el respaldo que se merece fue otra forma de ver el mundo de Metroid y es un plataformas como ya he dicho puro duro y lleno de exploración exploración llevada a lo mejor a veces hasta el límite técnicamente es correcto para correr una Game Boy y el diseño de los enemigos es igual o sea yo creo que no se le puede pedir más eso sí tiene algunas melodías realmente legendarias adaptadas y que aún a día de hoy siguen resonando en mi cabeza este juego ha sufrido quizá una segunda juventud con el remake que tuvo en TDS hace unos años en el retorno Samus e incluso se ha revalorizado bastante ya estaba un poquito calito de conseguir pero ahora con el remake pues mucha gente ha querido conseguir esta versión de Game Boy y bueno se puede disfrutar de la misma manera saltamos al puesto número 4 ahora hablamos de otro clásico clásico básico hablamos de Mega Man 3 Mega Man 3 desarrollado y distribuido por Capcom a principios de los 90 en el 92 y bueno aunque son varios los Mega Man que salieron en Game Boy mi preferido a día de hoy sigue siendo Mega Man 3 viene cierto que esta versión bebe contenido de la versión de Mega Man 3 de Cness además de algunos elementos de la cuarta parte lo que me encanta de esta saga es la jugabilidad tan adicta que tiene y es que desde que empiezas sientes que debes seguir y seguir y seguir y esto me me pasaba mucho con Mega Man 3 jugablemente seguimos la línea clásica de la saga en la que tenemos que superar una serie de escenarios cada uno con sus trampas obstáculos movibles y sobre todo mucho plataformeo muchísimo como Ginda encontraremos bastantes enemigos que deberemos destruir en cada zona para así absorber su arma es un juego adictivo es una saga que en esa época lo estaba petando iba más y Mega Man estaba de moda y había muchos juegos salían muchos juegos y Mega Man 3 personalmente es un juego que amo si hablamos de lo técnico pues utiliza la típica paleta de colores con escala grises y poco más se le puede pedir al hardware sobre el que corría es rápido fresco fluido en todo momento y las ralentizaciones no las recuerdo yo creo que ni existían y eso es algo que ayuda a saborear en cada momento esta magnífica aventura pero como no el apartado sonoro sigue la estela de la saga y solamente nos quedaba disfrutar de esas melodías que le sientan tan bien a Mega Man y que muchas veces ponemos en el podcast de fondo hay que destacar que hay melodías que han sido rescatadas para algunos niveles y sobre todo de la versión de NES y rescatadas y quizá medio remasterizadas sin duda es uno de esos juegos que casi 30 años después siguen siendo historia de los videojuegos y en esta ocasión es historia de Game Boy y merece estar en el puesto que está y entre las mejores plataformas de Game Boy saltamos al puesto 3 y nos encontramos con otro clásico otro clásico básico de esos juegos que merecen ser jugados si te gustan el mundo de los juegos si te gustan las portátiles y estamos hablando de Castlevania 2 Belmont Revenge distribuido desarrollado por Konami en el año 1991 y bueno que se puede decir de la saga Castlevania para Game Boy una saga que marcó a muchos jugadores en los cuales yo me incluyo y como pasa con otros juegos y tantas versiones pues es difícil decidirse por uno pero bueno personalmente me quedo con Belmont Revenge y en esta ocasión pues vuelve Drácula con nuevos poderes y debemos acabar con él en una aventura que para mí fue fascinante llena de peligros y enemigos que no nos dejaban respirar en cada pantalla ¿no? el diseño de los niveles es personalmente pienso que es fantástico y que decir de las luchas contra los jefes a cada cual más ética variada y cada una tenía su estrategia que hacía pensar y rápido porque morías por no hablar tampoco de la composición musical que sigue la estela de la primera parte pues acompañándonos en esta aventura y dándole por qué no ese toque mágico que se merecía el juego y ese aura que consiguió Castlevania estamos ante una historia en la que nuestro héroe pues debe enfrentarse a su hijo y derrotar a Drácula un juego que merece ser recordado como lo que es otro pedazo de historia de Game Boy de las plataformas y además pues a finales de los 90 salió una versión para Game Boy Color con los colores en pantalla que le daba un toque más más profundo como pasó en muchas muchas remasterizaciones o muchas muchos juegos salieron con su versión Game Boy Color y este era otro de esos ya llegamos al final llegamos al número 2 y repetimos otra vez porque repetimos y ahora encontramos a Wario Land otra vez pero Wario Land en su tercera versión salió en el año 2000 por parte de Nintendo y bueno pocos juegos pueden dejar tan buen sabor de boca cuando lo terminas esa sensación de haber jugado una aventura inolvidable y eso me pasó a mí con Wario Land 3 bueno voy de abajo que hicieron en la segunda parte era complicado seguramente era complicado mejorar lo visto pero Wario Land 3 merece estar en el top de los mejores plataformas de Game Boy en esta aventura Wario acababa encerrado en un mundo mágico que estaba bueno en un mundo que estaba dentro de una caja musical y Wario tenía que buscar todos los medios para salir de esa caja entonces como en la anterior versión Wario es inmortal pero aún así los enemigos nos pueden hacer daño y por lo tanto los puzzles serán más complicados algunos enemigos nos otorgarán en esta ocasión transformaciones que se podrán usar para acceder a otros niveles y a partir de ahí deberemos viajar por todos los niveles para poder encontrar nuevas habilidades tesoros para poder acceder a más niveles y completar el juego el mundo de la caja de música se divide en cuatro áreas diversas más los niveles hay que decir que es un juego largo es un juego entretenido muy entretenido hay que estar puesto en el juego sin distracciones a ver hacia dónde vamos y bueno es un juego que nos puede durar pues la primera partida pues tranquilamente si vamos sin prisa vamos examinando y disfrutando del juego pues cuatro, cinco, seis horas o incluso más hay que señalar que es un juego seguramente es más difícil que la segunda parte quizá más complejo como había dicho antes debido a la estructura y el avance de los niveles es un reto aunque acaba saliendo y se disfruta mucho personalmente está entre mis preferidos de la consola portátil y es una aventura que a día de hoy ha envejecido muy bien tiene mucho carisma es divertido tiene el sello de Wario y es uno de los mejores juegos de Game Boy de Game Boy Color y merece la pena ser jugado disfrutado y acá han pasado ya 21 años ¿por qué no? podría salir un remake algún día porque lo merece es un juego realmente es un must have de la consola era un triple A lo que era por la época y es un juegazo y bueno ya llegamos al número 1 saltamos al top 1 nos encontramos con Mario ya seguramente lo estabais echando de menos el número 1 es para Super Mario Land 2 6 Golden Coins hecho por Nintendo salió en 1992 y estamos seguramente ante un juego mágico y recordado por la mayoría de jugadores como una pieza clave en la historia de Game Boy y de Nintendo yo pienso que este juego muchos jugadores estrenaron Game Boy con este juego quizá conocieron también a Mario con este juego porque no todos los jugadores empezaron con la NES o con la Super Nintendo y sí que empezaron con la Game Boy y este juego se vendía como churros y conozco mucha gente que empezó con Super Mario Land 2 o con el primero pero Super Mario Land 2 pegó muy fuerte recordad que su productor fue el que da un bello Koi como en la primera parte y se nota en muchos aspectos se nota una revolución en lo jugable que bueno era un punto de aparte y en esta ocasión pues en Super Mario Land 2 pues volvimos a controlar a Mario pero el final boss del juego es Wario que hace su primera aparición en consolas en este cartucho en Super Mario Land 2 y son plataformas que avanza tanto en contenido como en la variedad de escenarios y enemigos y bebe mucho por entonces de Super Mario World tanto que bueno el mapeado pues nos recordará mucho a lo que era además de la posibilidad de poder desplazarnos hacia la izquierda y encontraremos multitud de situaciones ya no solo visuales sino jugables que marcarán la diferencia realmente entre esta plataforma y mucho de la época en lo jugable el juego profundiza aún más y nos ofrece algunos powerups que le ayudan a evolucionar bastante sobre todo si lo comparamos con el anterior juego Mario deberá recorrer decenas de niveles para poder conseguir las 6 monedas y poder llegar al castillo ocupado por Wario una aventura larga y sobre todo divertida y sobre todo el legado que dejó Yokoi con estos juegos es digno de admirar y a día de hoy sigue siendo totalmente disfrutable sobre todo su mano y es impecable lo que hizo este hombre y se le echa de menos porque a día de hoy no sabemos lo que habría seguido haciendo pero fue increíble y al final de los 90 pues como como tantos otros juegos como ya he comentado anteriormente pues salió una versión para Game Boy Color de este juego realmente llamativa disfrutable con sus niveles a color y bueno fue exquisito Super Mario Land 2 personalmente pienso que merece estar en el top de los mejores plataformas de Game Boy un juego que innovó que trajo una gran elaboración de niveles para aquellos años y sobre todo sin perder la magia que acompañó a Mario por aquella época y nos brindaba una aventura pues que era divertida que era mágica como ya he dicho y sobre todo que estabas jugando a juegos que eran super especiales que eran juegos con una jugabilidad y con un diseño super delicado y que varían cada peseta de lo que costaban en aquella época por eso Super Mario Land 2 pienso que debe estar en el top 1 de mejores plataformas para Game Boy en el top 10 de Squadron Pigment y bueno espero que os haya gustado este recopilatorio no sé quizá más adelante pues haga un top del 20 al 10 bueno del 20 al 11 o anteriores porque hay muchas plataformas que seguramente me he dejado en el tintero pero claro hacer un top 10 ya es complicado hacer una selección es complicada me costó bastante elegir estos y el orden también pero bueno me gustaría saber vuestra opinión si pensáis que el orden puede ser diferente para vuestro pensamiento vuestra experiencia o si añadiríais alguno quitaríais alguno y bueno la idea es sacar periódicamente vídeos de esta con esta parecidos no solo ya de Game Boy sino de más consolas esa es la idea y si pues sacaremos de Game Boy sacaremos juegos de velocidad etc RPGs sacaremos juegos haciendo top 10 o especiales de cuáles son los mejores juegos de cada género de Game Boy de Game Boy Advance de ese esa es la idea es ir rellenando el canal de contenido sobre todo contenido de este tipo que sé que gusta y eso es un contenido que sobre todo nos hace recordar viejos tiempos y eso y eso mola y nada si os ha gustado este vídeo pues como siempre si nos dais like nos ayudáis un montón si nos dejáis un comentario también y si os ha gustado y queréis ver más material parecido pues os suscribís nos ayudáis a subir y nada más que añadir muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!